Dura respuesta del general en retiro Eduardo Zapatero a Ernesto Samper. La autoridad moral la tiene en el dedo bordo del pie. El general en retiro Eduardo Enrique Zapatero respondió a los señalamientos del expresidente Ernesto Samper, quien dijo que el entonces comandante del ejército lo incluyó en una lista de perfilamiento relacionada con el software Pegasus. Aparecimos en una lista de perfilamiento que estaba haciendo el entonces general Zapatero, un grupo de personas que estábamos cometiendo el pecado de ser progresistas. Yo me declaro víctima de ese monstruo que se llama Pegaso, dijo Samper para RTBC. En conversación con Semana, el ex comandante del ejército criticó duramente a Samper asegurando que es una intimidación que le hace junto a Gustavo Petro. Si Gustavo Petro y su amiguis Ernesto Samper creen que me van a intimidar, quiero decirles a ambos que están muy equivocados. Duré 40 años dedicados a defender a los colombianos de todos los bandidos y ahora seguiré enfrentando lo que se me venga encima. Solo le temo a Dios y a nadie más, dijo Zapatero para este medio. Y a Samper le dice que no debe creer porque haber sido presidente puede maltratar. Ernesto somos humanos y terrenales. No crean que porque tuvieron el privilegio de ostentar cargos de alta dignidad pueden maltratar a quien se les dé la gana. No señores, expresó. Pidió respeto asegurando que la autoridad moral ambos la tienen en el dedo gordo del pie. Además, les dijo que hicieran una encuesta para preguntarles a los colombianos quién de los tres es más digno. Hágalo, pero sin trampa y sin volarse los topes, sostuvo, lanzando una puya a Petro cuya campaña está siendo investigada por el Consejo Nacional Electoral CNE por haber sobrepasado los límites de gasto. Además, agregó que salió del ejército con la cabeza en alto por los años de dedicación y los sacrificios que hizo junto a su familia. Que mi servicio a la patria fue honrado y transparente, sin tacha alguna. Ningún tipo de comparación con él ni con su amigo, a quien hoy depende de tanto desastre. Puedo mirar a los 51 millones de colombianos a los ojos y ningún temor manifestó. Gracias. 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 Gracias.